¡Suscríbete al canal! Cabe destacar que los audios que compartimos reflejan tan solo una parte de la intensa actividad del filósofo español en la Argentina, ya que entre 1970 y 1971 fueron muchas las charlas que brindó. Leemos en el libro Homenaje a Julián Marías. Las dio Marías en la sala más grande, quizá la mayor de Buenos Aires, de ese vasto conjunto arquitectónico llamado Teatro General San Martín. Ya en la primera hubo quienes no pudieron entrar y hubo que abrir otra sala más, en que por circuito cerrado de televisión podía verse y oír al conferenciante. En las siguientes siguió ocurriendo lo mismo, increyendo, de modo tal que en la última no solamente eran varias las salas en que el público veía y oía solo la imagen de Marías, sino que, sentados en las varias amplias escaleras del teatro, e incluso también sentados donde encontraban lugar para ello, o de pie en una vasta esplanada al aire libre, pero bajo techo, con que cuenta el general San Martín, algún otro par de millones de hombres y mujeres escuchaba la voz de Marías con un increíble grado de concentración, a través de altoparlantes. Por cierto, muchos, muchísimos jóvenes. Entre las muchas fidelidades a Ortega de Marías se encuentra esta de la inclinación por la Argentina. Aquí vemos la tapa del disco de donde sacamos el material que hoy comenzamos a compartir, y también el índice de las conferencias de este ciclo dadas por Marías en 1971, que creemos aportan bastante incluso para la comprensión de nuestro presente. Comenzamos con una autopresentación de Julián Marías, leída por un locutor, una carta abierta. En días sucesivos compartiremos las charlas que el filósofo español dio efectivamente en este ciclo. Para presentar este álbum, que contiene las cinco conferencias que el filósofo español Julián Marías grabó en 1971 para Proratel en la Argentina, hemos creído que lo mejor es leer ante ustedes una carta abierta, redactada por el mismo filósofo, y en la cual hace su autobiografía. Esta es su carta. Quisiera presentarme a mí mismo. Me llamo, bueno, así decimos en español. Mejor sería decir, me llaman Julián Marías. Nací en Valladolid el 17 de junio de 1914, cuando faltaban pocos días para que empezara la Primera Guerra Mundial. Valladolid es una vieja ciudad castellana que guarda algunas piedras conmovedoras. Sobre todo la Torre de la Antigua, una de las más bellas torres románicas de España, y armoniosos edificios platerescos. San Gregorio, San Pablo, y una catedral que empezó y no concluyó, Herrera, el del Escorial. Y un parque, el campo grande donde yo jugaba de niño. Pero muy poco tiempo. Mis raíces no eran castellanas, sino aragonesas y andalusas. Mis padres, que habían vivido largos años en Valladolid, y allí se habían conocido, se habían trasladado a Madrid, y yo con ellos, en 1919. Para todos los efectos, soy madrileño. Bueno, para todos menos uno. Pronuncio la LIE al uso de Castilla, la vieja. Nunca la confundo con la griega, como hacen los madrileños, como hacen mi mujer y mis cuatro hijos. He tenido siempre una fiel memoria vital. Puedo olvidar la demostración de un teorema, o un número de teléfono, o acaso que tengo que contestar a una carta, sobre todo si es de negocios y no de amistad. Pero recuerdo con inquietante vivacidad y pescura que hace muchos años, en cierto día, estaba hablando con una persona de tales cosas precisas, y lo que es más, en un estado de ánimo que me es presente como si hubiera ocurrido ayer. Tengo un primer recuerdo vivo y exacto del verano en que cumplí los dos años. Mi único encuentro con mi abuela paterna. Después, unos cuantos de la primera infancia que a veces me hacen reír. A los cuatro años empiezan los recuerdos históricos. Nací, ya lo he dicho, cuando se terminó lo que llaman la Belle Epoque, que para la inmensa mayoría de los europeos no era tan bella. Ya no encontré el mundo fácil y descuidado que había producido una ilusión de estabilidad y progreso indefinido. Yo era un niño precoz y me pasaban las horas muertas, el último año de la guerra y el siguiente, el del ermisticio, ojeando y descendo revistas ilustradas que se llamaban Nuevo Mundo y Mundo Gráfico. Había aprendido a leer espontáneamente y por un método que recomiendo. Por la calle preguntaba constantemente señalando todos los retreros. ¿Qué pone ahí? Pacientemente me respondía a mis padres. Sastrevías, Ultramarinos, Seaquí en un piso, Calle de Fuencarral. Un día de repente y con gran sorpresa suya, me encontré creciendo de corrido. Cuando fui a la escuela, colegio decimos en España, mi curiosidad no hizo sino aumentar. Luego estudié la bachillerato en el viejo instituto del Cardenal Cisneros. En Madrid no había entonces más que tres. Este, el de San Isidro y el Instituto de Escuela. Madrid era todavía una ciudad relativamente pequeña, bastante íntima. Para mí siempre entrañable. Cuando vuelvo desde cualquier parte de España o del mundo, lo hago con alegría. Y a los carteles indicadores siempre les veo unos imaginarios signos de admiración. a Madrid. Mis maestros eran excelentes. Algunos me lo siguen pareciendo. Me encariñé con ellos y les guardo gratitud. El bachillerato entonces no era abrumador y dejaba bastante tiempo libre que yo invertí en andar horas y horas por Madrid, descubriendo sus rincones, sus barrios extremos, sus horas menos transitadas, en buscar y comprar libros viejos y sobre todo en leer cientos de libros en español y francés. Mi profesor de esta lengua era de Coñac, paisano de Francisco I, que estuvo prisionero en Madrid, en la Torre de los Rucanes, junto al Ayuntamiento, después de la batalla de Pavia. Aprendí muy bien francés y espero que mi acento tenga el aroma de su origen. Mi primera inclinación eran las ciencias, matemáticas, física, química. Pero el latín me apasionaba y la geografía. Y el último año de bachillerato empecé a sentir una vaga inquietud hacia la filosofía, de la que apenas conocía más que el nombre y algunas alusiones. Empecé a estudiar en la Universidad de Madrid Ciencias y Filosofía y Letras. Al cabo de un año sabía que mi verdadera vocación era la filosofía y a ella me dediqué plenamente desde entonces. La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, en los cinco años que pasé en ella, 1931-1936, era simplemente una maravilla. No sólo había en ella maestros admirables como nunca ha tenido ni antes ni después, Ortega, Subidi, Gaos, Menéndez Pidal, Asín Palacios, Américo Castro, Montesinos, Salinas, Sánchez y Albornoz, La Fuente y tantos otros. No sólo tenían espíritu y dedicación y una moral intelectual que penetraba hasta los menos ilustres y, por supuesto, a los estudiantes. Era, además, una escuela de convivencia, de veracidad, de rigor intelectual, de respeto, de libertad. Mi deuda a aquella facultad no se puede pagar más que de una forma, siendo fiel a ella, a lo que fue cinco años y debió ser siempre. Mis años universitarios fueron de intensa, dramática politización en España, no tanto en mi facultad. Nos interesaba la política y la mayoría de los estudiantes, como la mayoría de los españoles. Teníamos fe en las posibilidades de la república que empezaba a existir. Teníamos también inquietud por ella. Ni la sentíamos amenazada desde fuera y desde dentro por la hostilidad de sus adversarios y por la deslealtad del extremismo que la desvirtuó, porque en el fondo quería otra cosa. Pero conservábamos casi todos, creo yo, libertad e independencia de juicio. Y cada día nos parecía bien o mal cada suceso de la vida española sin que el partido que lo ejecutaba prejuzgara nuestra opinión. En 1936 tenía yo 22 años y acababa de licenciarme cuando estalló la guerra civil. Cuando me di cuenta de que era eso, no un motín o un mero pronunciamiento o un golpe de estado, mi primer comentario fue este. Señor, qué exageración. Y después pensé, tendremos que elegir entre una iglesia perseguida o una iglesia profanada. Pronto comprendí que el mundo en que me había formado y en que tenía esperanza estaba perdido en todo caso. Pero también comprendí que el tiempo de nuestra vida es el único de que disponemos, que no se puede vivir entre paréntesis, que no hay mal llamados años. Movilizado en el ejército de la República, corrí algunos riesgos, pero estoy seguro de no haber siquiera contribuido a la muerte de nadie. Fue un tiempo de heroísmo, esperanza, valor, crueldad y horror por ambas partes, del que todavía se ha hablado con verdad muy poco y no voy a hacerlo aquí. De todo ese periodo solo quiero recordar ahora un nombre por el que siento enorme admiración y respeto moral con cuya amistad me honré. Don Julián Mestairo, profesor de lógica de la universidad, viejo socialista, profundamente liberal y generoso que había sido presidente de las cortes y desde que empezó la guerra solo tuvo, como yo, un sueño, acabarla. Murió en la prisión de Carmona cerca de Sevilla en 1940, traduciendo un libro del teólogo alemán Karl Adam que yo le había enviado. Al terminar la guerra civil pensé que España estaba donde siempre había estado. entre los Pirineos y el Estrecho de Gibraltar que como decía Danton no se puede uno llevar la patria en las suelas de los zapatos y sobre todo que lo que había pasado en España lo habíamos hecho nosotros, los españoles. Con varias ayudas se dirá sí, responderé yo, pero pedidas y aceptadas por nosotros que por consiguiente España era nuestro destino irrenunciable. Por aquel entonces y durante tantos años estar en España ha significado ser zungio o martillo. Mi vocación nunca me hubiera permitido ser lo segundo. Mi situación además me llevaba a lo primero. Pero si el acero tiene algún temble su resistencia es elástica y en esa medida activa. Cuando en 1941 a los 26 años publiqué una historia de la filosofía mi primer libro programé mi fidelidad a ciertos principios intelectuales y a mi maestro Ortega lo cual significaba entonces cerrarse las puertas de las instituciones oficiales españolas. Lo hice a sabiendas con plena conciencia y desde entonces me dediqué a organizar una modesta vida privada cuyos dos principios se podrían resumir así hacer y decir con frecuencia no. En el último cuarto de siglo no ha habido palabra más atacada y desprestigiada que liberal y sin embargo yo me he sentido cada día más liberal a lo largo de ese tiempo más persuadido de que el hombre tiene que hacer por sí mismo su vida y tiene el derecho a decir su palabra en su país y a reservar una parcela de su vida privada donde nadie intervenga. Gracias. 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 Gracias.